Y un, y dos, y un, dos, tres ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Elevation Fitness Hicimos una rutina brutal de abdominales Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Gene Tops Y activar la campanita porque esa es la única forma que YouTube les avise cuando lanzamos videos todos los días El día de hoy hicimos un circuito de abdominales con ligas Así que vamos a empezar con este primer ejercicio De una combinación de un movimiento isométrico Y al mismo tiempo vamos a trabajar también la parte de abajo del abdomen Simplemente nos ponemos tal cual como me ven allí Vamos a jalar los brazos totalmente vertical Donde hay tensión, ahí se van a quedar Y tal cual como me están viendo Vamos a subir y a bajar las piernas con mucho cuidado Sin tocar el piso Y subiendo lo más que podamos para que el rango de movimiento sea lo más largo posible Pero no obstante Recuerden que en ningún momento se deberían mover los brazos Ni hacia adelante ni hacia atrás Ellos van a estar ahí Isométricamente los vamos a dejar fijos allí Para que haya tensión continua Durante todo el tiempo En la parte alta del abdomen Pero al mismo tiempo estamos trabajando la parte baja del abdomen Mientras subimos y bajamos en este caso las piernas Entonces terminamos estas 15 repeticiones De inmediato sin descanso Lo único que vamos a hacer Es simplemente agarrarlo un poquito más corto Porque eso quiere decir que vamos a ponerle más tensión En este caso a la liga o al movimiento Y vamos a hacer crunch Vamos a aguantar un chin Ahí Vamos a aguantar un segundito en cada movimiento O en este caso en cada contracción Ya cuando lleguemos allá arriba Aguantamos un segundo Y regresamos a la posición inicial Es necesario que encuadren bien la posición Si se fijan Porque cuando regresamos a la parte de atrás O al movimiento inicial No quiero que en ese momento como que la liga ya pierda tensión Entonces tienes que encuadrarla bien De que aunque estén en la fase inicial Todavía hay tensión Y cuando empiece el movimiento En este caso de contraer Allí En este caso la tensión va a ir subiendo A la parte máxima Donde van a aguantar un segundo Y ahí regresan a la posición inicial Asimismo De esta manera Vamos a hacer 15 repeticiones también Y ya terminando estas 15 repeticiones De inmediato sin descanso Nos volteamos ahora Porque ahora vamos a trabajar la parte baja del abdomen Vamos a meter los pies tal cual Como lo hice con la liga Y vamos a apoyarnos bien de los lados también Para que no nos movamos Mientras hacemos el movimiento En este caso de acercar Ok Vamos a acercar las rodillas Al pecho En cada movimiento Aguantamos un segundo Cuando ya estén allí Como al frente de tu pecho Y regresamos a la posición inicial Ojo Otro factor importante aquí Como les dije Es la tensión Aquí van a echarse O van a retirarse En este caso De la estructura Donde está sujetada la liga Para que cuando regresen A la posición inicial Allí todavía también Haya tensión Ojo Ok Y por supuesto Que cuando acerquen las piernas O mientras más acerquen las piernas Es el momento donde va a haber más tensión Y también vamos a hacer 15 repeticiones En este movimiento Que es únicamente direccionado A la parte baja del abdomen Terminamos esas 15 repeticiones Lo que vamos a hacer Ahora sí Ponernos de pie Vamos a subir la liga Ok Y aquí a nivel del tronco Lo que vamos a hacer Es achadores Vamos a hacerlo Obviamente individual Vamos a agarrar la liga Nos alejamos un poquito En este caso De la estructura Ya saben para qué Ya aprendieron Si Para meterle más tensión Y lo que vamos a hacer Es ese movimiento de tronco Que es necesario Que nos mantengamos estable En este caso La parte del tren Inferior Pero es necesario Estar estabilizados Que puedan apretar Todo Allí Espalda Glúteos Todo Para que se enfoque En el trabajo Solamente En el área abdominal Mientras En este caso Hacen Lo que es La parte de la rotación Aguantan allí un segundo Y regresan a la posición inicial Aguantan allí un segundo Y regresan a la posición inicial De inmediato Sin descanso Es el turno Del otro lado Entonces nos volteamos Y vamos a hacer exactamente lo mismo Y como les digo Tómense su tiempo Tómense su tiempo O no exageren tampoco Pero lo que digo es Tómense su tiempo Es para poder agarrar La liga Y que estén Como que en esa raya Donde hay tensión continua Porque hay un momento De que si no se ponen allí Cuando regresen Y eso va a ser En todo el movimiento De todos los ejercicios Que si no se ponen En la posición correcta Cuando regresen Le vamos a quitar tensión Y veas precisamente Lo que no quiero que pase Porque para eso Estamos usando la liga Para generarle más tensión Y más trabajo Y simplemente haciendo Un movimiento Que son básicos Pero esto le va a generar Mucho más trabajo A todo el área abdominal Entonces ya Cuando terminemos Todos estos ejercicios Que acabo de explicarle Uno detrás de otro Sin descanso Entre ellos Eso cuenta como un set Vamos a hacer Cuatro sets en total Y vamos a alcanzar Solamente 45 segundos Entre cada set Y ya al terminar Estos cuatro sets Estamos listos aquí Y con esto Matamos la rutina Brutal de abdominales Del día de hoy Miren, ustedes saben Que yo me estoy preparando Actualmente para mi competencia Pero no solamente Con esta rutina O entrenando Los abdominales Es que yo me veo Más seco O más cortado O más definido Eso es importante Pero más importante aún Es la alimentación Eso sí es lo que lo va a llevar A todos ustedes A su meta En este caso Si lo que quieren Es marcar sus abdominales Si no llevan Una alimentación adecuada En este caso Para perder grasa Ustedes pueden ser Mira, millones de abdominales Todos los días Desde hoy Hasta el último día de su vida Y jamás se le van a marcar Los abdominales Entonces nosotros Precisamente para eso Para ayudarlos Y que tengan una guía De cómo comer Fue que le hicimos Esta guía de alimentación Una para la persona Que quieren aumentar Masa muscular Y otra para la persona Que quieren marcar O definir su cuerpo Aquí abajo En la descripción del video Hay una flechita Le dan allí Así como aparece aquí O le pueden dar También aquí arriba Donde dice Descárgala aquí En cualquiera de los dos lugares Le van a salir Todos los links Y simplemente Pueden descargar La guía Que ustedes quieran De acuerdo a su meta De acuerdo a mi gente Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Jean Tops Es la cuenta oficial De nuestra marca En Instagram Y mi cuenta personal Es arroba Emilio Born En Instagram también Recuerden que por ahí Estamos haciendo live En vivo Todos los días Para ayudarlos Guiarlos Y responder todas sus preguntas Y bueno mi gente Ya saben cómo es la cosa No olviden suscribirse A nuestro canal en YouTube Dándole los botones Que están aquí abajo Aquí arriba pueden darle Si quieren descargar Nuestra guía de alimentación Y aquí abajo pueden darle Si quieren ver la rutina anterior O bueno pueden darle a los tres Soy Emilio Born Somos Jean Tops Somos una familia señores Así que Llévatelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!